Y que pasa mi gente, les habla Barraga y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 Y en este caso, gente, ayer Dying Light 2 tuvo que sacar un nuevo parche para arreglar cositas que se habían jodido con la actualización 1.10 Y pues justo ayer, como digo, sacaron un nuevo parchecito de 6 o 7 gigas, no me acuerdo bien exactamente el número, pero era de 6 o 7 gigas Y muchos me preguntaron, otra vez una actualización, otra vez otro parche, que es lo que trae este parche Pues bueno, en este mini vídeo os vengo a explicar todo lo que han arreglado tras meter el parche 1.10 Como siempre, dejaré en la descripción o en los comentarios el link para que veáis todo, todo lo que voy a explicar, pues que lo veáis Y como digo, no es una actualización 1.11, sino que es una revisión para la actualización 1.10 Es decir, arreglar la anterior actualización Vamos con ello, y lo primero que nos ponen es que acaban de lanzar una revisión rápida para la actualización 1.10 Y lo primero es que se solucionó un problema poco frecuente que provocaba que los jugadores cooperativos se quedaran atascados en el error de comunicación Por favor, espere Si ambos jugadores activan el diálogo al mismo tiempo Esto a mí no me había ocurrido, pero a muchos jugadores cooperativos cuando veían una cinemática en un diálogo A uno de los dos jugadores le indicaba por favor, espera Pues ahora, ya no Siguiente, se corrigió que el contador de recompensas Viral Rush aumentara en dos después de realizar una sola acción Esto en mi caso no me había pasado, pero de hecho me estaba costando bastante cortar cabezas Porque no sé por qué, ahora no se cortan cabezas, como han añadido lo de que se desmiembren tanto los zombies Tú intentas darle la cabeza, pero le desmiembras el hombro o le desmiembras por la mitad No veas para cortar las cabezas, pues había gente que cortaba una cabeza y le contaba como dos o como tres Pues eso, ya está arreglado Luego vamos con la siguiente Se corrigieron casos raros en los que la cantidad de enemigos del evento Viral Rush bloquea la progresión de la historia Esto no sé a qué se refiere en concreto No sé si es que salían demasiados zombies en la historia o algo así, no lo sé, pero está corregido Luego se solucionó el problema con las modificaciones y amuletos que no aparecían en el arma Skull Cut No sé qué arma es la Skull Cut, pero está arreglado Ahora las IA tendrán una reacción de muñeco de trapo adecuada después de usar la habilidad Grapple Throw Se arregló la falta de distinción entre los tipos de tragamonedas para modificaciones de armas en el menú Craft Masters Ajustes preestablecidos, medios y altos, optimizados de niebla volumétrica Lo que provocó caídas en el rendimiento Nice Tras la última actualización 1.10 El rendimiento ha caído bastante en el juego, la verdad, me lo está diciendo muchísima gente Y ya no solo gente de mi canal, sino que en el Twitter de Dying Light Estoy viendo que muchos ingleses se están quejando de un mismo fallo que os quejáis vosotros, mis suscriptores Y es que hay mucha gente que no puede entrar a su partida directamente Nadie puede entrar, hay gente que no puede entrar, ni siquiera No es que ya que le vaya mal, que le vaya lento, que no le cargue, no, no Hay gente que no puede entrar a su partida Y esto es un problema muy grande Hay gente que he visto por Twitter que le ha puesto a Dying Light Que han tardado una semana en poder entrar a su partida Es increíble que esto pase, la verdad Luego, ajustes preestablecidos, medios y altos, optimizando Ah, no, esto ya lo he dicho, perdón Vamos con el siguiente Y solucionó un problema con varias configuraciones de vídeos Que se restablecían al estado anterior después de cargar un archivo guardado Se corrigieron varios bloqueos y bloqueos de la consola relacionados con datos cargados incorrectamente Este me lo explicaron no hace mucho Y es que, como todos sabemos No sé si se refieren a esto, pero yo al menos voy a poner el ejemplo No sé si sabéis, hay muchas personas incluidas Yo, a mí me pasó esto Que el juego en sí da pantallazos O se congela la imagen y ya no puedes hacer nada O das un teletransporte y la pantalla se te queda negra Y tampoco puedes hacer nada O directamente te da un pantallazo azul el juego Y te saca del juego Pues, tras pasar algún tipo de estos tres pantallazos A mí me pasó con el pantallazo azul que te da la consola Una vez entras al juego La partida se te rompe Se te corrompe No te deja entrar Y hay pues mucha gente que se guarda una copia de seguridad en la nube En un pendrive Que os recomiendo que lo hagáis Pues la gente también estaba teniendo problemas con esa partida O sea, se les había dañado su partida actual Cargaban una desde un pendrive o desde la nube Y nada más cargar esa partida Se les volvía a corromper Y no servía de nada Tenían que volver a empezar el juego No sé si se refieren a esto exactamente Pero como he dicho Datos cargados incorrectamente No sé Creo que a lo mejor va un poco por ahí Que si te guardas una partida en la nube Para poder recuperarla Cuando la cargues Que se cargue de verdad Supongo que es esto, eh Se corrigió un bloqueo que podía ocurrir Cada vez que el jugador intentaba ingresar al menú principal Después de iniciar el juego Este a mí no me ha ocurrido Así que no puedo hablar mucho de él Y se corrigió el suavizado de la cámara En la animación de carrera Esto no lo he notado mucho Y mira que he estado jugando hoy Y por último Se corrigió la habilidad Far Jump Para brindar una experiencia más fluida Estaría muy bien Que en la nota de parche De la página de Techeran Con la página puesta en español Porque esto no es una traducción Del Google ni nada Estaría muy bien que las habilidades Y algunos nombres de algunas cosas Las tradujeran al español La verdad Porque Far Jump Eso está en inglés Algo más he leído antes en inglés Grapple Throw Craft Masters Que es que Craft Masters Por favor Maestros artesanos Yo creo que no está difícil ¿Por qué pones Craft Masters? Y yo que sé Squikud Hay cositas aún en las traducciones Que no se les da muy bien Pero bueno Poco a poco Supongo que Lo irán traduciendo todo bien Al español Dicho esto Esta es la mini actualización La Hotfix Versions 1.10.2 Le han llamado En vez de ser 1.10.0 Pues es la 1.10.2 Ahora sí que sí No me despido Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Oye Dejaros un buen like Un comentario Y pronto Después de este vídeo Dentro de un ratito Voy a colgar Un vídeo En el cual Explico Todos los errores Después del parche Los que me habéis comentado vosotros Y los que me Los que me he encontrado yo Que no son pocos Pues nada gente Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!